hola qué tal amigos bienvenidos un día más al canal yo soy marta para los que no me conocéis y en el vídeo de hoy vamos a ir al jardín botánico de madrid que está aquí detrás está en la plaza murillo 2 y romer y yo vinimos en verano pero estaba todo seco todo eso seco y feíto entonces bueno ahora es primavera vamos a venir vamos a ver si ya está bonito y florecido y os lo vamos a enseñar normalmente la entrada vale 4 euros para los adultos y dos euros para los estudiantes pero si bien es un martes a partir de las dos es gratis hoy es martes es más de las dos y nos va a salir gratis así que vamos a entrar mira ahora estamos en orchard en fruit plants el real jardín botánico de madrid fue fundado por el rey fernando sexto en 1755 antes se situaba cerca del río manzanares pero el rey carlos tercero en 1781 ordenó su traslado a su ubicación actual en la plaza murillo 2 cerca del museo del prado además de embellecer el paseo del prado serviría como un símbolo del mecenazgo de la corona con las ciencias y las artes entre los años 1980 y 1981 se remodeló se recuperó el estilo original en niveles aterrazados y se abrieron las puertas del jardín al público en la actualidad el real jardín botánico de madrid es un centro de investigación del consejo superior de investigaciones científicas es el principal centro de estudio protección y mantenimiento de la vegetación en españa el jardín cuenta con más de 5.000 especies vegetales con ejemplos de toda américa europa y el pacífico que puedes ir viendo a través de todo el recorrido aquí tenemos la cienaga donde vives rec pero en el jardín botánico de madrid este es agua que se ha quedado así como y mira no sé si se aprecia para la comunidad latina es el pantano el pantánago el pantano se vive en un pantano aquí en españa se dice ciénaga mira y también se dice es rec exacto y aquí se le llama es rec mira esta está aquí naciendo estas de las primeras que salen de este tipo de flores mira sólo hay esta de aquí y esta las demás todavía no han nacido el otro mes más al frente las plantas vivas expuestas al público se exponen en cuatro terrazas la terraza de los cuadros la terraza de las escuelas botánicas la terraza del plano de la flor y la terraza alta o de los laureles si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y darle la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo gracias la terraza de los cuadros es la que está situada más abajo y es la más espaciosa las plantas que tiene son plantas ornamentales medicinales aromáticas de la huerta y frutales la terraza de las escuelas botánicas es más pequeña que la anterior en ella encuentras una colección taxonómica de plantas guau qué diferencia de cómo estaba en verano todo el jardín botánico a cómo está ahora en verano estaba todo 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 súper seco súper sin nada sabes y ahora está todo súper bonito como estáis viendo pero esta parte en concreto donde estamos ahora donde estaban las palmeras en verano era la única parte que estaba bonita que era estaba toda verde y toda así súper bonita y súper agradable y ahora mirad cómo está o sea no sabemos si es por por la nevada que hubo hace un par de meses o así pero está como toda feucha y desolada un poco está seca hace sentido que estuviese ahorita fea y en verano bonita porque todas las plantas son mira brasil bolivia paraguay argentina son de latinoamérica pero ahorita están como los coñas ya todas y todas tienen como esta cosa verde la red está para aguantarlas o así no sé a ver de taiwán mira el río este que superado si hay mira hay un pato allí miralo si está relajado y cual cual claramente no hago bien los sonidos de pato la terraza del plano de la flor es más pequeña que las dos anteriores está elevada y tiene un estilo romántico tiene una gran variedad de árboles y arbustos dispuestos sin ningún tipo de orden también tiene fuentes y arcos decorando todo el camino la terraza alta de los laureles se añadió en 2005 por ende es la más reciente es la más pequeña y se encuentra en ella una colección de bonsais donada por el expresidente felipe gonzález como dato curioso os quiero comentar que cuando estábamos allí un señor se nos acercó y nos explicó que estos bonsais habían estado en el palacio de la moncloa pero que felipe gonzález decidió donarlos al jardín botánico de madrid no sé si es cierto o no pero es un dato curioso como conclusión de este paseito por aquí es que en primavera está mucho más bonito porque obviamente es cuando están floreciendo las flores y es mucho más con muchos más colores y mucho más agradable en comparación de en verano que es cuando vinimos la otra vez a ti que te ha parecido cuando te ha gustado más mucho más bonito ahorita que en verano en verano está todo más seco a excepción de una parte ahorita está todo más bonito obviamente está todas las flores así súper bonitas recién florecidas además en verano no sé por qué pero no fuimos a la terraza de los bonsais donde están todos ahí son espectaculares son muy 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 bonitos y entonces creo que ha ganado puntos eso también así que para mí la época ideal sería venir ahora en primavera porque en verano está todo seco amarillo y seco o sin nada en invierno creo que tampoco no tiene mucha gracia venir o sea que la la época ideal según yo es ahora en primavera y no separen lo de los bonsais nos falten que eso está para mí es lo más bonito del parque del jardín exacto dejándose en los comentarios a ver qué es lo que más os ha gustado a vosotros de lo que habéis visto lo único que nos faltó por ver fue el invernadero que actualmente está cerrado y sólo puedes pedir cita a través de la página web reservando así que otro día ya iremos y ya reservaremos y ya lo haremos de igual manera no pudimos ver todo el jardín porque hay partes que están cerradas no sabemos si es por la nevada o por el coronavirus listo y hasta aquí el paseo por el jardín botánico de hoy espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle like dejadlo en los comentarios y suscribiros al canal para ver más cositas sobre madrid y para seguir aprendiendo y divirtiéndose conmigo nos vemos en el próximo vídeo besitos